Hola, vamos a leer el libro de la caporocita roja. Narrador, César, caporocita roja, Chrisley, mamá, Melissa, Coyote, Jairo, Abuela, Kevin. Espero que les guste el libro. Día una vez una niña que se llamaba caporocita roja vivía con su familia en una casa acogedora cerca de un bosque profundo y oscuro. César, caporocita roja, tu abuela está en mi cama. Estoy preparando unas deliciosas tortillas. ¿Puedes llamar a abuela? ¡Yupi, abuela! Le encantan las tortillas también. Le voy a llevar un libro para leerle. Ya mismo voy. Calma, calma, querida. Aquí tienes el mapa que muestra el camino a la casa de la abuela. No te desvíes del camino y ten cuidado, por favor. Según el mapa, la casa de la abuela está cerca. No me voy a desviar del camino y tendré cuidado. Así que caporocita roja se dirigió a la casa de la abuela. Esto se olía muy bien y todavía estaba en tibia. Coyote hambriento estaba cerca de allí en el bosque. Calma, ahí es aroma a mi nariz y me dice que es algo muy, pero muy bueno. Coyote hambriento el pateo y el pateo el aroma lo vio hasta caporocita roja. Hola, niña. ¿Quién me decía dónde va a ser este bello día? Mi caporocita roja le lleva tortillas a mi abuela enferma. Este es mi mapa. Me muestra el camino. Coyote hambriento miró el mapa y estuve en un interés. Malvado, una sonrisa picada se le dibujó en la cara. Mira esas hermosas flores. Las flores tan perfectas a tu abuela a sentirse mejor porque no juntas algunas. ¡Qué buena idea! Cortaré a flores de todos los colores para ella. Mientras caporocita roja le guía las flores mejores flores para hacer un rango. Cuando te echo a correr fue corriendo directo hasta la casa de mi abuela. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué astuto soy! Me lo adentro todas las tortillas. Coyote llamó a la puerta y habló con vos agua. ¡Apura! Coyote entró repentinamente y de un salto encerró a abuela. En un armario lejos se puso un vestido y un sombrero para parecerse a ella. Poco después caporocita roja llegó a la puerta. ¡Hola abuela! Soy yo. Te traje tortillas, flores y un libro para que te sientas mejor. Coyote trató de imitar la voz de la abuela. Pasó mil dulces capelucitas. Capelucita roja entró a abuela. No parecía serla siempre. ¡Uy abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, querida. ¡Uy abuela! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oír como me les querida. ¡Uy abuela! ¡Qué tiendas tan grandes tienes! Son para comerme todas las tortillas. Coyote salió de la cama de un brinco. Se enredó una o dos veces, pero finalmente pudo quitarse el vestido y el sombrero. En ese momento le llevó un mensaje de texto a Capelucita Roja. ¡Espera un segundo! Le llevó el mensaje de voz alta. ¡Estoy en el armario! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Te quiero, abuela! La valiente Capelucita Roja corrió hacia el armario y abrió la puerta en un albrinco y estaba fuera. ¿Qué está ocurriendo aquí? Este malvado coyote quiere robarse las tortillas. No, soy malvado. Solamente tengo hambre. Por favor, denme algo para comer, por favor. Ven aquí, coyote. Las dos llevaron a coyote a la cocina. Coyote se sentó dando un suspiro. Todo lo que tenías que hacer era pedirnos, coyote, pedirnos, coyote, nos gusta compartir nuestras tortillas. Los tres comieron juntos la deliciosa tortilla. Capelucita Roja le leyó abuela, abuela, se sintió mejor. Y también coyote, así termina nuestra historia de una niña valiente de su abuela y un coyote muy hambriento. Aquí se ha terminado el cuento. Espero que el cuento de la Capelucita Roja, espero que les guste. Gracias.